Durante el informe de labores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, la molestia del regidor del partido Nuestro Pueblo, Wilber Ureña, quien además lidera el proyecto deportivo Suba Sports, mostró su molestia porque el equipo femenino no tuvo posibilidades para participar en los procesos de los Juegos Deportivos Nacionales. En el tema principal del fútbol femenino, a pesar de que ya ha pasado algún tiempo, quiero decirles compañeros que lo que sucedió con el tema de la inscripción del fútbol femenino a nivel de Juegos Nacionales es una herida que no se va a subsanar fácilmente y sobre todo para las chicas que hicieron esfuerzos durante muchos meses preparándose para que por un error del cual no se sabe quién fue el responsable quedaran fuera de la participación de las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. Ante esto, el presidente del Comité, Juan Pablo Camacho, explicó que hasta interpusieron un recurso de amparo contra el ICODER por el error que se tuvo en el sistema de inscripción en diciembre del 2023. Respecto a lo que expresaba su persona con el tema de las inscripciones de Juegos Nacionales, es súper lamentable ver que se haya quedado fuera de una disciplina por un acto administrativo. Inclusive, este Comité Cantonal inició un trámite de poner un recurso de amparo contra el ICODER porque en el mes de diciembre del año 2023, el sistema de inscripciones nos permite un pantallazo donde indica que Pérez Celedón cumple con todas las disciplinas, las tiene habilitadas y en los primeros días de enero sale que no se hizo con el fútbol femenino y la única respuesta es no y porque el sistema está así. Entonces, es demasiado extraño. No es excusa que Pérez Celedón no fue el único cantón que sufrió con esto, pero es súper lamentable el ICODER no expone sino impone porque realmente así es como realiza este tema de convocatorias y las convocatorias que realizan es de una semana para otra, las participaciones inician eliminatorias no en las fechas que los programan sino cuando las contrataciones de ellos estén listas, entonces es bastante cansado. Por ello, el equipo femenino no tuvo la oportunidad de participar en el proceso. Gracias.